Música 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 Hola a todos chavales aqui estamos en un nuevo video para el canal Y ahora estamos con Ninjub Dash Y aqui estamos con Leandro Con los hipercibes Y bueno, y estamos aqui Este lindo juego que me recomendio Leandro Y si quieren jugar conmigo pueden mandarmelo Ahi donde dice Dragon014 Que es en mi perfil si es que quieren jugar conmigo Y con Leandro Si es que quieren Que te molesten toda la vida Porque Sigue en dos portales Ese fui yo Joputa Yo fui en uno de los portales VOLO Me persigue en cuatro portales detras mia Es que yo tiré uno y fue el baser Es que no me esperaba Agua Agua VOLO Me paso un portal rozando Ay que soy yo Joputa Y un mucho inquieto no? Ah? Demasiamos inquieto por este video Es un tono hermoso y yo parezco raro Por eso eres un tono hermoso Si como no te voy a destrozar toda la cara despues de esta partida VOLO VOLO No se vale Joputa No se vale Vieron? Estos son los putos hackers viste? Es el de puto esqueleto Eso porque No se que mierda hizo el super turbo Y ese puto me paso Igual que tu que me lanzaste el puto del transporte Que por eso los tuve que esquivar Y tu me pasaste Si Aqui estamos de nuevo con la siguiente partidita Porque la anterior me cabreo mucho AH! Es impresionante Soy yo Joputa deja de lanzar co- No Entonces te romperé lo reto que tienes No Este es dragon No 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 para que se pieres No para que se pieres Que se pieres Joputa El maldito pro Eh Esperen Miren donde estoy Joputa En que sabes la rotina Aperaí Joputa No 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 Tercero Joputa No se vale Usaste el super turbo y me dejaste en cuarto hijo de puta Son joputa La muerte de el good dragon La muerte de good dragon No Jodete este con el tito joputas no jajaja 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 ah si leandro pero por que? porque despues te voy a romper la que tienes jajaja jaja ya oh y leandro cuarto subo a nivel dieciocho y me faltan 42 minutos para pasarte liga a ver vamos con el respeto salí oh puta bueno ahora tengo que pelear contra esto una partita sin leandro para que vean que leandro es el que me da la mala suerte ah nina 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 ay 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 espera que estoy en una partidita muy seria porque estoy primero y tu eres el que me da la puta suerte del mundo entero por eso es que pierdo y me caigo en el lugar menos obvio joputa me hicieron lo mismo de antes o lo voy a perder porque me hicieron el puta mierda esa espera martín yo te doy seguro me hiciste en la puta aquí estoy en la puta llamada ok guys aquí seguimos en otro en la siguiente parte y todos me lanzaron en la puta mierda adiós adiós el que esta tras mio o sobo no mira el que esta adelante ay si mira ahora te hago un turbo ay casi hago un turbo mira el que el que esta tras tuyo ahora si y ahora el que te hace esto y voy ya el que esta tras tuyo que te dije aah dios a ver si pula pata ¿Vamos a empezar? ¡Ahhh! NOOOOOO Hacemos la última partidita y se volvemos Aquí estamos en la última partidita del video Porque a Leandro le voy a lanzar Ah, casi le lanzo un misilito a Leandro De regalito Sigo primero como siempre Yo no me puse esta cosa de doble misil Me dice que puedo tirar doble misil Y solo tiro uno Eh, estás muy adelantado Para que se hagan Limitando Oh, justo tenía un escudo Oh puta, me volvieron a lanzar el puto portal Toma Lea Cágate Nooo Maldito Maldito No se puede jugar así Cántalo, 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 cántalo Bueno chavales, hasta aquí lo dejamos En este video tan importante para mí Igual que para el Leandro Y bueno Suscríbanse, denle like Cada crítica me ayuda para mejorar mi canal Y si Puto Lea, ¿por qué dejas mientras que estoy despidiendo? Sí, él sigue comprando Tú sigue Bueno Es la adversidad de mi canal Y si quieren que siga subiendo este video Déjenme en la caja de comentarios Así de que Bye Y hasta luego